Muy buenos días, Rafael Amandizas en una nueva transmisión en vivo. Esta mañana, bueno, tenemos varias transmisiones en vivo, algunas quizás al mismo tiempo, pero va a haber una importante cónclave, podría decirse, o reunión, o taller o charla que tiene que ver con la neurociencia cognitiva. Esto que empieza a ponerse de moda a partir de que en la televisión lo estamos viendo muy seguido Facundo Manes, un hombre que podría decir que es el que lleva adelante en el país el tema de la neurociencia como una medida distinta de aprendizaje, una medida distinta de estudiar el cerebro para encontrarles distintas soluciones. Esto ya también hablaba un poco Hipócrates en su momento, de que el cerebro es lo que manda todo, lo que distingue de lo bueno, de lo malo, el gusto y todas estas cuestiones. A uno que lee un poquito y le gusta estas cosas se puede dar cuenta, pero le voy a decir que se presenten y más que hacerlo yo, quiero que ustedes expliquen que va a haber un evento y también que le expliquen a la gente qué es la neurociencia en un resumen, es cuento para tampoco aburrirlas técnicamente con algunas cuestiones. Muy buenos días, gracias por estar. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Mi nombre es Julieta Daniele, yo soy psicóloga y trabajo dentro del Instituto de Neurociencias de Rafaela, dentro del área de lo que es neuropsicología infantil-juvenil. Mi nombre es Florencia Everard, yo también soy psicóloga y estoy trabajando dentro del Instituto de Neurociencias de Rafaela en el área de psicoterapia cognitivo-conductual. Bueno, aquellos que recién se enganchan a nuestra esta misión dicen, ¿qué es la neurociencia cognitiva? ¿Qué es este nuevo estudio? Que no es nuevo tampoco, pero sí empieza a aparecer más fluidamente en la vía de los argentinos, bueno, a partir de la irrupción de Facundo Manes en los medios capitalinos, ¿no? Bueno, la neurociencia está formada por un conjunto de disciplinas que, básicamente lo que tratan es de entender cómo funciona el cerebro para, digamos, aplicarlo a distintos campos y así poder entender mejor su funcionamiento y, bueno, intervenir sobre ello, ¿no? Modificando conductas, trabajando en rehabilitación frente a distintos casos, ¿no? De ACV, trastornos de conducta, déficit de atención, o sea, interviniendo a partir de entender cómo funciona el cerebro para saber qué es lo que hay que rehabilitar y cómo es la forma correcta de hacerlo. Porque me imagino que la neurociencia es algo que también es un poco resistido en algunos países o en general ahí hay una disputa, ¿no? de lo que es la neurociencia, pero yo me pregunto, ¿estudio el cerebro y hay iguales estímulos? El cerebro también tiene distintas respuestas y me imagino que a todo eso lo que se aboca en un todo a trabajarlo y ponerlo en práctica, por ejemplo, en la educación, en la vida diaria y todas estas cuestiones. Claro. Me imagino que debe ser algo así. Exactamente y de eso es un poco justo el curso que vamos a estar desarrollando en los meses que vienen ahora, que justamente es esto, es, tiene que ver con saber cómo aprende este cerebro que sigue siendo igual a pesar de todos los cambios que hay culturalmente y entonces, bueno, poder entender esto, poder transmitirlo, como para poder explicar después y tomar estrategias que le sirvan a los chicos a la hora de aprender. Cómo aprende nuestro cerebro a leer, cómo aprende nuestro cerebro a, bueno, escribir, a procesar los cálculos, a comprender y, bueno, poder aplicar esto desde los docentes o los profesionales que trabajan en el ámbito educativo para ayudar a los alumnos, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos respecto a otros países que con estos estudios están muchos avanzados? ¿Cómo está Argentina del 1 al 10? Y si se resiste todavía nacionalmente en los ámbitos educativos, de discusión y todo eso, emplear la neurociencia como sistema de aprendizaje. Es algo que está costando actualmente. En Argentina le cuesta, le cuesta esto de, bueno, de aplicar la neurociencia a lo que es el aprendizaje. Pero, bueno, estamos probando porque esto pueda continuar y cada vez hacerse más conocido. Por eso nosotros creemos que un pilar fundamental que necesitamos y por eso el instituto trabaja mucho en esto es la difusión para hacernos cada vez más conocidos, para poder que la gente comprenda cuál es la implicancia y la aplicación que tiene la neurociencia en los distintos contextos y, bueno, se pueda cada vez incorporar en más. Ustedes son psicólogas. ¿Cómo llega la gente a este instituto que ustedes tienen de neurociencia aquí en la ciudad? ¿Por qué llegan o cómo se los recomienda? No sé, por patología, algo que los neurocirujanos a lo mejor en vez de ordenar o prescribir algún medicamento dicen prueben con esto, vayan allá y vamos a ir descartando cosas. ¿Cómo se maneja esto? Llega de forma variada, digamos, en el caso de los adultos que buscan por ahí una cuestión más de rehabilitación neuropsicológica, generalmente o vienen derivados de su neurólogo o, qué sé yo, alguna consulta espontánea porque empiezan a notar algunos olvidos, algunas fallas que antes no tenían y, bueno, empiezan a preocuparse y se acercan para tener una evaluación y conocer un poco qué es lo que está pasando. En el caso de los niños, en el mayor número de casos vienen derivados a partir de la escuela que es donde por ahí se manifiestan más las problemáticas o a veces también los papás consultan porque ven algo que les preocupa y, bueno, quieren saber qué es lo que está pasando. Y en el área cognitivo-conductual también es variado, digamos, también en el caso de los niños problemas de conducta en la escuela generalmente es lo que más se ve y, bueno, hay algunas cuestiones en adultos de la vida diaria, digamos, que interfieren algún trastorno de base, algún trastorno de ansiedad, algún cuadro depresivo, algún cuadro que esté interfiriendo en ellos y que desean encontrar una forma de abordarlo. También derivados por su médico-psiquiatra, o sea, es variada, digamos, la forma en la que llega. Y es decir, empieza a ver también una simbiosis con los gabinetes psicopedagógicos de la escuela. Trabajamos siempre, sí. Siempre se trabaja en conjunto, sí. Generalmente incluso muchas veces somos de ir a los colegios, hablar con los docentes, los colegios que tienen gabinetes, por supuesto nos acercamos a los gabinetes, pero siempre se trata de hacer de un trabajo más interdisciplinario. Bueno, introducido esto un poquito para que la gente entienda de qué se trata, va a haber una actividad, ¿por qué no nos cuentan? Bien, bueno, esta actividad, como les decía anteriormente, está dirigida principalmente a todo lo que tiene que ver con docentes de todos los niveles educativos y a profesionales que, bueno, que trabajen y están relacionados con el ámbito de la educación, sí. Tiene como objetivo prioritario el transmitir un poco los conceptos y los postulados que tiene la neurociencia cognitiva sobre cómo aprende el cerebro, sí, y cómo específicamente se las ingenia para aprender a leer, a procesar los cálculos, a procesar y a aprender sobre procesos comprensivos, sí. Entonces, bueno, ese es un poco el objetivo prioritario del curso. ¿Quiénes van a estar dando la charla? ¿Ustedes? Sí, vamos a estar nosotras dos y también va a estar la directora del instituto, que es la doctora María Marta Arnol, sí, que, bueno, que va a ser ella quien lleva, va a ser la que introduce este sábado 28 el curso, que va, este primer módulo, porque está dividido en tres módulos el curso, este primer módulo que se da el sábado 28, hora de septiembre, es un poco introductorio, nos va a contar un poco qué es esto de las neurociencias, sí, qué términos como plasticidad cerebral, reserva cognitiva, que están hoy muy en boga también, aprendizaje y memoria, y bueno, va a estar a cargo de la doctora María Marta Arnol. Recordamos a la gente que esto es exclusivo para, es decir, no es para público en general, sino aquellos que se están dedicando a esto, o alumnos avanzando en la carrera de colectiva. Exactamente. Sí, siempre, digamos, si alguien está interesado porque le gusta aprender, bienvenido sea, porque está bueno esto de transmitir conocimiento, pero bueno, siempre tiene esta orientación que es un poco más para el ámbito educativo. Bueno, ¿esto tiene algún costo? Sí, bueno, como dijo Julieta recién, son tres módulos, cada módulo tiene un costo de 700 pesos, son tres horas los días sábados, de 9 a 12, arranca este sábado 28 de septiembre, el segundo módulo es el sábado 26 de octubre, ahí ya se van a dar las bases de la lectura, la escritura y el cálculo, toda la parte de comprensión lectora, y el último módulo es el 23 de noviembre, en donde ahí se va a consistir el módulo en toda la parte del razonamiento emocional, del cerebro, y se van a brindar estrategias específicas para manejar situaciones conflictivas en el aula, estrategias que se brindan desde la psicoterapia cognitivo-conductual, aplicadas al contexto escolar para resolver situaciones en el aula, evitar que se desencadenen determinados conflictos y demás. Bárbaro, ¿dónde tiene lugar esto? El curso se va a llevar a cabo en la sede del instituto, que es en Boulevard Lehmann 857, algo importante aclarar es que requiere inscripción previa, porque los cupos son limitados, teléfonos, correos electrónicos, redes... Sí, lo pueden hacer al 15654301, sí, o acercándose ahí mismo a la sede del instituto. Bárbaro, ¿hay algún Facebook, Instagram, o WhatsApp, algo que...? Sí, tenemos Facebook y tenemos Instagram, que es Instituto Neurociencia Rafaela. Ahí también puede bajar las dudas. Exactamente, cualquier consulta o inquietud se puede hacer por esas vías también. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.